Saludos amigas y amigos sean bienvenidos una vez más a este espacio un gran talento agradeciendo por supuesto a todos ustedes la sintonía que nos han venido brindando en esta segunda etapa de este sub programa hoy tenemos una invitada especialísima desde Clearwater acá en el estado de la Florida ella reside en Orlando pero está hoy haciendo un trabajo especial en esa área de la costa de la Florida pero vamos a dejar que sea ella misma quien nos comente hoy es un programa interesante volvemos al tema de lo que ha venido aconteciendo durante casi ocho meses con el COVID-19 mejor conocido como el coronavirus y bueno eso nos ha cambiado la vida a todos no solo a los que vivimos acá en los Estados Unidos sino al planeta entero y por eso por supuesto vamos a necesitar de la asesoría que podamos toda la asesoría que podamos nunca va a ser digamos poca para todo lo que hemos tenido que aprender y lo que nos falta por aprender y por implementar para lograr salir con bien de todo este tema mundial sin más preámbulo vamos a invitar entonces nada más y nada menos que a Mariana Agudelo quien nos está acompañando como ya lo dije desde Clearwater bienvenida Mariana de nuevo a este espacio un gran talento gracias Neilo me encanta gracias a todas las personas que están escuchando este programa un gran talento me encanta te agradezco muchísimo que me estés dando esta oportunidad este espacio para poder comunicar y poder hablar un poquito de medidas preventivas que tenemos que tener por esto del COVID-19 y bueno todo lo que ya sabemos pues que ha estado ocurriendo estoy usando mi mascarilla porque estoy en un sitio donde no puedo dejar de usar mascarilla tengo que tener prevención pero bueno me ven que me río por los ojos se te achilan más los ojos exacto ya saben el dato así es Mariana venezolana oriunda específicamente del estado Zulia tienes ya algunos años viviendo en la ciudad de Orlando aunque como dije en este momento no estás en Orlando ¿dónde estás Mariana? estoy en Clearwater en Clearwater Florida esta es la organización ideal de Scientology la avanzada y estoy ahorita aquí estoy haciendo unos entrenamientos pero bueno decidimos hacer este programa para poder hacerles llegar a ustedes información valiosa que les puede ayudar ahorita que ya estamos entrando en fase 3 básicamente que tenemos que igual tener cuidado porque no estamos entrar en fase 3 no quiere decir que ya estamos exentos de cualquier contagio así es así es Mariana has hablado de la organización Scientology nosotros en el programa anterior comentamos un poco sobre a lo que se refiere esta organización y lo que significa pero puedes por favor aclarar un poco eso a qué se dedica qué significa Scientology y por qué se le llama iglesia es una religión ¿cómo es la cosa? no olvides suscribirte al canal y activar la campana de las notificaciones para que seas el primero en enterarte de los nuevos contenidos comparte el video y déjanos un comentario para que nos ayudes a crecer suscríbete muy bien, muy bien gracias por esa pregunta que son las preguntas usuales que las personas hacen cuando no conocen bueno, les voy a explicar primero los ministros voluntarios de Scientology somos personas que estamos preparadas para responder ante desastres naturales ya sean creados por la naturaleza o creados por el hombre llámese terremotos huracanes bueno, la pandemia obviamente es un desastre natural creado por el hombre y nosotros estamos capacitados para responder ante estos desastres naturales o sea, literalmente tenemos aliados alrededor del planeta alrededor del mundo donde, por ejemplo los topos de México no sé si más o menos conoce pero son personas que están capacitadas para literalmente sacar personas debajo de los escombros cuando luego pasa un terremoto en nuestro caso estamos aliados con ellos y bueno, con muchas organizaciones a nivel mundial somos una organización sin fines de lucro creada por el señor L. Ronald Hubbard desde el año de 1950 ok y en Orlando específicamente nos encontramos en una iglesia que se llama Scientology Orlando ok tenemos varias organizaciones varias campañas humanitarias entre esas pues los ministros voluntarios me preguntaste lo que quiere decir Scientology porque se llama una iglesia y lo quiero aclarar para todas las personas pues que nos están escuchando adelante, adelante entonces fíjense toda la ciencia que estudia el espíritu es una religión ok se llama iglesia con el diccionario básico que podemos ir a cualquier diccionario escolar cualquier diccionario cuando tú buscas la palabra iglesia tú vas a ver que es un sitio donde varias personas se reúnen para hablar del espíritu o para un fin verdad en este caso nosotros pues estudiamos el espíritu y estudiamos la mente también y por eso nos llamamos iglesia ok estamos en un establecimiento donde tenemos varias personas donde hay varias personas que creen que somos un espíritu o creemos que somos un espíritu tenemos una mente y por eso nos llamamos nos llamamos iglesia perdón ok en el caso de Scientology quiere decir la palabra saber como saber saber como saber ok entonces son herramientas que nosotros le damos a las personas creadas por el señor L. Ronald Hoover después de años de investigación para que puedan manejar situaciones en su vida y tener un mejor vivir en diferentes áreas como la familia el área de finanzas los niños bueno cuando las personas tienen accidentes también cuando uno queda un poco este traumado o deprimido del accidente existe otra terapia que también se hace para eso bueno hay muchísimas cosas la verdad es muy amplio así es así lo importante es tener por lo menos en este momento una idea general de lo que significa Scientology por cierto estoy bien agradecido con ustedes con la iglesia de la cienciología como también se le llama en español quiero mostrar acá este es un certificado que yo acabo de recibir no sé si se ve bien se ve perfectamente muy bien muchas gracias ese certificado lo acabo de recibir hace semanas atrás por la colaboración prestada no solo por mí sino por mucha gente que les ha prestado digamos ventanas como esta para que ustedes puedan proporcionar ayuda información a todo aquel el que lo necesite así que muchísimas gracias a ti por supuesto Mariana y a la iglesia a la cienciología por este grato reconocimiento muchísimas gracias hay toda la oportunidad de estar con mucha gente no claro mira y aprovecho esta oportunidad que mostraste el reconocimiento para agradecerte públicamente Neilo de verdad yo soy fan de todo lo que tú haces de tu programa muchas gracias te admiro mucho a ti a tu esposa también que ella bueno es una genio en todo lo que hace y de verdad les agradezco muchísimo por la oportunidad de ayudarnos a ayudar porque eso es lo que también el papel que nosotros necesitamos de personas como tú darnos este espacio para poder comunicar y poder informar las cosas que nosotros tenemos y que la comunidad necesita y nosotros pues con mucho gusto lo podemos ofrecer así es muchísimas gracias Mariana ahí estoy colocando y ustedes están viendo desde el inicio de la entrevista el par de cuentas de Instagram donde pueden comunicarse con Mariana o directamente con la oficina de Cienciología de Orlando para cualquier duda cualquier pregunta cualquier información que necesiten saber allí lo tienen Mariana otra información importante a través de la cual es digamos propicia la entrevista de hoy es lo que lo que están haciendo ahora habías hablado minutos atrás sobre la fase 3 que mucha gente cree y lo veo yo en las calles de Orlando mucha gente cree que estamos en fase 3 entonces ya estamos tranquilos ya esto pasó ya no tenemos peligro y tú ves a la gente sin mascarilla ves a la gente en los locales bailando y bueno por solamente mencionarte un par de cosas pero cuéntanos qué puede suceder en esta fase 3 y en qué está colaborando los ministros de Cienciología para paliar un poco esta situación perfecto Nelo bueno lo primero que les quiero les quiero comentar que cuando inició todo esto de la pandemia en marzo si como a finales de febrero ya se veía venir algo la iglesia de Scientology Internacional creó estos libritos que estoy mostrando aquí por ejemplo son tres verdad está este de cómo mantenerte a ti y a otros saludables está este de cómo protegerte a ti y a otros con mascarillas y guantes ok y está un tercero cómo prevenir que se expanda la infección o el COVID-19 por decirlo de alguna forma con el aislamiento cuando la persona está obviamente enferma ok entonces fue lo primero que hicimos por qué porque tenemos el lema de que una onza de prevención equivale a una tonelada de cura ok una onza de prevención equivale a una tonelada de cura entonces lo que hicimos fue crear este librito muy informativo verdad y muy básicos donde se muestra básicamente en 21 idiomas por ejemplo este lo tienes en inglés pero te tengo este por ejemplo que es en ruso ok esa era la siguiente pregunta si estaba solamente en inglés no lo tenemos en 21 idiomas español inglés francés italiano bueno portugués entonces aquí en maracucho lo tienes en maracucho en maracucho te lo digo no hay problema después de cámara te lo digo sí entonces por ejemplo muestra un poco de por qué no se puede tener este tipo de contactos con el público con las personas por qué debemos mantener distanciamiento social hay muchas personas que en él en todo lo que hemos estado hablando en todas estas entrevistas que he estado haciendo me dice mariana pero es que la gente no le gusta usar mascarilla dice que se ahoga dice que no le gusta dice que los guantes dice que bla 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 verdad pero la realidad de todo más allá de todo esto es que las personas no saben por qué no pueden dejar de utilizar mascarilla correcto entonces no saben las consecuencias y por eso obviamente creamos esta información para que ustedes puedan ver muy sencillo hasta con dibujitos y todo cómo ponerse la mascarilla porque es importante lavarte las manos antes de colocarte una mascarilla porque es importante si la persona está contagiada o hay una persona contagiada por ejemplo en la casa esa persona tiene que mantener un aislamiento inclusive no puede utilizar los mismos platos donde comes tú o no puede utilizar los mismos vasos debería usarlo desechable verdad o sea son tips y son cosas que son muy esenciales y muy vitales para evitar que se siga expandiendo el virus ok y por eso es el peligro de la fase 3 porque porque las personas por no conocer y por no saber pueden cometer algunos errores que lo pueden hacer ir para atrás y nosotros podamos caer nuevamente en una recaída ese es el peligro que tenemos ¿qué significa Mariana qué significa la fase 3? mira básicamente en Orlando lo que significa la fase 3 es que los bares y los restaurantes y bueno algunos sitios que se menciona en la orden directiva ejecutiva del mayor Demins es que ya pueden abrir a su totalidad ok ya no abren el 50% sino ya pueden abrir en su totalidad como tal entonces eso obviamente permite a nivel negativo que más personas estén en un lugar que más personas si no utilizan mascarillas y guantes puedan contagiarse porque hay más personas que están en el mismo lugar el distanciamiento social se tiene que mantener eso sí obviamente se mantiene hay algunos sitios que pueden utilizar mascarillas otros que si no utilizan mascarillas pues no hay ningún problema pero en el caso de nosotros nosotros recomendamos que hasta que no haya 0% de casos y hasta que no tengamos absolutamente nada de probabilidad pues obviamente mantengamos los protocolos dentro porque eso es importante para mantenernos saludables así es esos kits que estás mencionando los tres libritos y toda esta información es gratuita tiene algún costo como es explícanos eso no tiene ningún costo como te dije somos una organización sin fines de lucro aquí en Clearwater hay una organización de ministros voluntarios hay una en Tampa hay una en Orlando así que si usted está escuchando de cualquier lado inclusive de la Florida pues puede ponerse en comunicación con nosotros le podemos hacer llegar tanto los libros informativos como también más adelante en este programa vamos a obsequiar que yo pues le quiero dar la primicia a Neilo ¿verdad? obsequiar unos kits preventivos que contienen guantes mascarillas y hand sanitizer con los libritos informativos para que usted pues lo tenga en su casa totalmente gratuito ¿cuánto podemos obsequiar acá? mira te voy a dar 10 kits de prevención porque queremos ayudar a la comunidad y bueno esto es parte de lo que queremos hacer ok entonces bueno vamos a hacer algo vamos a rifarlo entre la cantidad de gente que comente este video en el canal de youtube me parece muy bien rifamos los 10 y los 10 que salgan ganadores se van a comunicar contigo para que ustedes hagan entonces la entrega pues se pongan de acuerdo y puedan hacerse de estos kits que son de verdad absolutamente necesarios es muy 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 importante que tengan toda la información que puedan pues la mayor cantidad de información es siempre necesaria así que bueno vamos a rifar entonces 10 kits que los va a regalar Mariana a través de la organización de la cienciología a las personas que dejen su comentario en este video del canal de youtube ok ajá así que bueno después así que muchas gracias muchas gracias Mariana hacemos el concurso excelente se graba y se colocan los ganadores luego por supuesto de haber publicado el video que este video haya terminado Mariana aparte de esta información de los kits ustedes también han hecho una labor de desinfección y creo de ciertos lugares sobre todo entidades gubernamentales cosas públicas pero entiendo también que tienen ahorita una campaña para la desinfección de automóviles cuéntanos de eso como es eso y que que producto están usando o sea eso es dañino para los animales para los niños que están haciendo y cómo lo hacen ok bueno si parte de la campaña obviamente nuestro trabajo es ayudar a la comunidad a mantenerse saludable la primera parte es la prevención porque si prevenimos pues no tenemos que caer en ningún problema y ya cada quien sabe lo que tiene que hacer mantenemos nuestro protocolo nos lavamos las manos varias veces al día etcétera no hay problema lo otro que estuvimos haciendo como bien lo mencionaste fue desinfectar tuvimos la oportunidad de desinfectar con el consulado de Colombia el consulado de México también allá en Orlando y este varias iglesias también de la zona que necesitaban pues ayuda para poder reabrir cuando el presidente de Donald Trump estuvo mencionando pues que las iglesias debían mantenerse abiertas ok entonces esa era una preocupación que había en la comunidad con respecto a las iglesias porque económicamente el producto que utilizamos que ya lo voy a mencionar es un producto costoso verdad un producto que vale dinero y pues la iglesia de San Antonio Internacional ha estado costeando económicamente esto tanto para nuestros sitios como también los sitios que estamos ayudando alrededor del mundo ok el producto que utilizamos se llama Decon7 o D7 ok es un producto desinfectante que está es hecho a base de agua detergente bicarbonato de sodio y este creo que se me está olvidando algo más ah y agua oxigenada ok entonces hace muchos años este detergente o vamos a decirlo desinfectante se utilizaba cuando por ejemplo se hacían las bombas nucleares o sea es un detergente desinfectante perdón muy muy poderoso que inclusive mata a 99.999999% de las bacterias y virus te faltó un 9 te faltó un 9 al final son 6 y 9 sí este creo que son 6 y 9 bueno la cosa es que nosotros estamos utilizando esto para desinfectar y ahorita lo estamos haciendo también para carros automóviles la persona llega a la organización le hacemos desinfección entra por supuesto a la organización a conocer a ver el video de todo lo que se está haciendo alrededor del mundo cuál es el material que se está utilizando para desinfectar su automóvil y luego cuando sale tiene un automóvil desinfectado al 99.999999% eso eso es gratuito también Mariana o tiene un costo totalmente gratuito solo que es con previa cita porque obviamente eso el producto se tiene que preparar y hay que coordinarlo que bueno que bueno excelente para toda la gente entonces que está interesada en llevar su automóvil sobre todo los que tenemos niños que de repente uno siempre se preocupa más por los más pequeños y sobre todo que sabemos pues que el COVID digamos que es más agresivo para los adultos mayores y los niños entonces siempre es muy necesario tratar de hacer todo lo posible por estar lo más desinfectado posible por supuesto exactamente y además quiero acotar que también con la fase 3 ya abierta también uno está propenso a llevar virus porque entonces estás yendo a la casa te montas en el carro vas al trabajo regresas o te bajas en la estación de gasolina agarras virus de allí también porque pronto no usamos guantes no sabemos si alguna persona infectada utilizó eso antes que tú o inclusive con las tarjetas de crédito cuando colocas la tarjeta de crédito la tarjeta de débito también puede estar infectado las llaves o sea tantas cosas así entonces una de las cosas que queremos hacer para ayudar a la comunidad totalmente gratuito es ayudarlos a mantenerse saludables desinfectándoles sus automóviles para que no sean transportadores de virus por decirlo de alguna forma claro así es así es bueno Mariana primero agradecerte nuevamente tu exposición acá en un gran talento has estado en ambas temporadas esperamos tenerte por supuesto en muchísimas más oportunidades brindando esta información para los que no saben por cierto aparte esto es un capítulo aparte Mariana también es productora es de radio de televisión ha participado activamente en la radio bueno etcétera etcétera además baila tiene muchas conexiones con bailarinas clases de danza así que bueno tiene de verdad un currículum artístico que en otra oportunidad hablaremos de eso con mucho gusto hoy estamos con el COVID Mariana con mucho gusto hoy estamos con lo que nos quita el tiempo nos ha paralizado pero bueno ya vamos a salir de eso ya vamos a salir de eso claro que sí Mariana muchísimas gracias por estar acá por darnos esta información no se olviden que vamos a hacer el concurso de los 10 kit que acaba de ofrecer Mariana y por supuesto tus palabras finales algo que quieras agregar Mariana sí claro que sí bueno lo primero mantenerse saludable señores vamos a mantenernos saludables la prevención no cuesta nada me prefiero eso que bueno que tener estar contagiados eso es lo primero por otro lado agradecerte Neilo una vez más por este espacio por siempre estar dispuesto por siempre tener esta ventana abierta en un gran talento en este caso bueno mi talento mi gran talento es ayudar así es sin duda totalmente y agradecida de verdad con todos los que nos están escuchando por tomarse este tiempo y escuchar un poquito de lo que es la campaña de mantenerse saludable claro que sí bueno muchísimas gracias Mariana ahí te dejamos con las dos cuentas de Instagram arroba ariana underscore fd y también arroba Scientology Orlando ahí están entonces ambas cuentas para que puedan tener mayor información y por supuesto para que una vez que realicemos el concurso puedan entonces mantenerse en contacto con Mariana y con la iglesia de la cienciología en Orlando claro que sí Neilo muchísimas gracias y gracias a todos gracias a ti cariño muchas gracias a ti bueno nada más y nada menos que Mariana Agudelo directamente desde el estado de la Florida específicamente en Clearwater donde está como ella muy bien lo comentó la sede digamos principal de la iglesia de cienciología en esa área dándonos información bien pero bien importante con respecto a lo que está sucediendo digamos ya en esta fase ojalá sea terminal de el COVID-19 de todo lo que tiene que ver con el coronavirus que a pesar de ser esta fase final lo que se ha llamado la fase 3 no sea una fase donde todos nos confiemos y entonces en vez de avanzar retrocedamos retrocedamos por eso se necesita tener aún todas pero todas 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 las precauciones posibles la información posible y por eso es interesante y muy importante hacerse de estos kits que está otorgando la iglesia de cienciología y por supuesto toda la información que ustedes puedan buscar por diferentes vías pero por favor traten de buscar información oficial no se guíen por cualquier cosa que se esté enregando por internet o por las redes sociales así que bueno muchísimas gracias a todos ustedes esperamos entonces que sean ganadores de estos 10 kits que está ofreciendo la iglesia de cienciología en Orlando y por favor cuídense mucho Dios los bendiga gracias a todos 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 Gracias por ver el video.